¡Merry Christmas! ¡No puede ser! ¡Santa Claus desapareció del arbolito! ¡Dala! ¡Dala! Algo anda mal. ¡Sí, mira! ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que Santa desapareció? ¡Sí! ¡Santa desapareció! ¿Y sabe qué significa? ¡Que no habrá regalos ni noche buena! ¡Es tan cruel! ¡Es verdad! ¡No habrá Navidad! ¡No habrá regalos para los niños! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Sí! ¡Tienes toda la razón! ¡Tenemos que ver a dónde está Santa Claus! ¡Somos timbres! ¿Quién será? ¡Vamos a abrir la puerta! ¡No! ¡Miren la carta! ¡Es una carta! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Está muy navideña! ¡Sí! ¡Está muy bonita! ¡Uy! ¡Está muy cool! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué dicen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La carta se ve muy bacana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué dicen! ¡Sí! ¡Qué dicen! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a abrirla! ¡Y si explota! ¡No, no lo creo! ¡Ya la abrí! ¡Ah! ¡Es loco! ¡No! ¡No! ¡Y si es una trampa! ¡Y si es algo malo! ¡No! ¡No es nada mal! ¡No ábrela! ¡Que ya me estoy dando un desespero! ¡Vamos a ver qué dice esto! ¡Ay! ¿Cuál es el desespero? Bueno, esto es una carta y dice... ¡Hola Jerónimo y Yaya Bull! ¡Ah! Santa Claus ha desaparecido y si no lo encontramos, no habrá Navidad y los niños no tendrán regalos en la noche buena! ¡No puede pasar eso! Entonces, imagínate a todos los niños que se han portado bien y no van a tener sus regalos, no, parce! A mí no me parece justo. A mí tampoco. Y que le pase algo a Santa Claus no es demasiado duro para mí, parce. Hay que salvarlo. Dice, deben ayudarnos. Les daremos un mapa con pistas, quizás es este, en donde deben ir y rescatar a Santa Claus. Atentamente, en fin. ¿Quién es el fin? ¿Ah? Pregunta extraña. Mira, a ver, ¿cuál es el mapa? Vamos a ver qué es el mapa. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Miren! ¡Wow! Bueno, parceros, esta es la pista número uno. Aquí dice... Coge la puerta. Y dice que Santa, la pista número uno, el bosque de los muñecos de nieve. Tenemos que ir al bosque de los muñecos de nieve. Y la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a ir a ese lugar si no lo hemos ido? ¡No! Tenemos que encontrarlo como sea. Aquí hay un mapa que nos indica... ¡Uy, un momento! ¿Será que los muñecos de nieve tienen vida? No, miren. Quizás, porque vean, esta es una carretera. Y este es el bosque. Tenemos que ir por la carretera que está en medio del bosque. Y ahí están los muñecos de nieve. Esta es la primer pista. Tenemos que llegar ahí porque no podemos dejar que le pase nada malo a Santa. Y no haya regalos para los niños. Y no haya Navidad. Imagínate. ¡Ay! ¡No vamos a ir mal de comida! No, no tenemos que encontrar. ¡Ah! ¡Ah, para que cañera! A Santa, tenemos que animarlo. Sí, porque no nos podemos quedar así. ¡Vamos! Vamos a encontrar ese bosque de los muñecos de nieve porque vamos a rescatar a Santa. Porque no se pueden quedar los niños sin regalos y no nos podemos quedar sin Navidad. Así que ustedes nos van a acompañar, parceros. ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes no se quedan atrás. También van con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Muide! ¡Gracias!